Buenos días amigos, ya terminamos de almorzar. Ando con esta playera de Sergio, anoche me dormí con una de tirantes y le dije que me diera una playera aunque sea de él, porque tenía frío, ya ven que yo ya no tengo mucha ropa y están bien cómodas por cierto, entonces me voy a quedar con ella. Ahora, ahorita ando comprando cosas en carters porque tienen un montonal de ofertas, hay blusas, no blusas, playeras de niño hasta de $3.97. Y no, este video no es patrocinado amigos, pero sí voy a aprovechar para comprar algunas de manga larga y de manga corta a ese precio, hay también de $4.97. Los pantaloncitos están en $10 dólares y por lo regular, bueno me gusta el carters porque es lo que le decía a Sergio. Bueno, en primera puedo comprar en internet y pues estoy viendo y como ya le compro esa ropa a Liam, ya más o menos sé las tallas, sé qué talla le puedo comprar un poquito más grande que le quede flojita. Bueno, su calidad es súper buena y no es tan cara, mucha gente me dice en los comentarios, me han dicho que en sus países es muy cara, creo que sí, en México incluso también es cara, pero aquí en Estados Unidos no, o sea no, tampoco es la más barata, pero tampoco es la más cara. Yo siento que H&M es un poquito más cara o otras marcas como Gap y todo eso y su calidad no está así que digamos wow, la verdad la calidad de cartas es muy buena y económica. Aparte como que yo ya sé comprar con ellos porque casi desde que Liam estaba chiquito le he comprado su ropa ahí, les digo la tela me gusta, el algodón, ya más o menos sé qué talla es porque es donde más le compro. Y los pantalones luego cuestan en 12 dólares, siendo que luego en H&M hay pantalones bonitos que cuestan 30 dólares 20, entonces yo siempre busco la manera de ahorrar. Ahorita le compramos casi lo de 200 dólares de ropa y es bastante ropa, son como 30 prendas, les digo hay unas cosas súper baratas. Y lo que estaba viendo ahorita aquí en mi teléfono, porque la verdad ir a las tiendas, bueno la tienda que está más cerca de mi casa, que está súper cerquita, no tiene muchas cosas, como que tiene más cosas de niños, de bebés, tanto de niños y de niñas que ropa para ya niños un poquito más grandes como Liam, es lo que no me gusta, que no hay variedad. Aparte como que no sé, me siento más cómoda estar comprando en mi teléfono viendo que me gusta y no lo pongo en el carrito, después digo lo voy a necesitar o no y lo quito y más o menos ahí voy viendo, esto se lo podría poner con tal pantalón, este pantalón se lo podría poner con tales botas o con tal abrigo y así. Siento que eso sí me ayuda a facilitarme un poquito la vida en esa forma de comprar. Ya así cuando vamos a tiendas como TJ Maxx, Marshall y todo eso, ahí sí como que ya le compro una que otra cosita que estoy viendo ahí. Pero sin nada más que ahorita ando buscando un cupón de descuento, si es que como estoy registrada con ellos, me mandan cupones de descuento y todo eso, pues ando buscando. Si es que tengo uno por ahí para que me hagan descuento amigos. De hecho, Carter's debería patrocinarme porque ya he hablado mucho de ellos. No, es que sí, la verdad sí me gusta mucho. Yo siento que si yo viviera en otro país y Carter's sería muy caro, no le compraría Liam ahí. Yo le compraría una marca barata y buena, porque yo soy así. Yo no me guía mucho por... Sí de repente como que me gusta comprarle algunas playeritas de buenas marcas, pero no, no siempre. Entonces les digo, si yo viviera en otro país donde Carter's fuera bien caro, yo me iría a comprarle otra ropa más económica, pero de buena calidad. Porque también hay económica y de mala calidad. Pero si le buscamos, encuentras como que ropa buena y económica. Bueno, yo soy experta en todo eso porque sí soy un poquito, un poquito coda. Bueno, un poquito ahorrativa diría yo. ¿Y qué más? Oh, mañana es mi cita, por cierto. Hoy tengo, hoy cumplí 40 semanas de embarazo amigos, según las cuentas que me dieron. Pero sí, mañana es mi cita, mañana voy a ir. Lo bueno que me la dieron en sábado, entonces Sergio no va a trabajar. Ni hoy trabajo porque es como que agarran puente del día de Acción de Gracias. Mucha gente no trabaja al otro día y pues luego sigue sábado, luego sigue domingo y hasta lunes. Entonces sí, mañana voy a ir a mi cita. Porque no sé si les dije, no recuerdo si les dije. Bueno, yo les pregunté si no nace a las 40 semanas que procede, ¿no? Porque pues prácticamente soy primeriza en ese aspecto porque Liam nació a las 38 semanas. Entonces, este, pues no, no tuve que esperarme hasta que me indujeran el parto. Aunque sí me lo inducieron porque no me dieron dolores. Ajá, la cuestión es que me dijeron que si después de las 41 semanas no nace en cualquiera de esos días, después de que las 41 semanas me van a tener que inducir el parto. Mi miedo es que si no llego a dilatar, porque también hay personas que no dilatan, aunque ya dilaté de Liam, fueron, tenía un centímetro de dilatación cuando fui al hospital que se me rompió la fuente, pero me dieron, me provocaron las contracciones para que dilatara más rápido. Pero mi miedo es que de la bebé no dilate, entonces me tengan que hacer cesárea. Ese es mi miedo, pero con tal de que ya, de que todo salga bien, no hay problema, que me hagan cesárea. Sería una nueva experiencia para mí si lo tomamos por el lado positivo. Pero pues sí, amigos, estoy un poquito preocupada en esa forma, como que, que claro, yo sí siempre sigo viendo que la bebé se mueva y cada que se mueve sigo viendo la hora, como que ir, estar al pendiente de eso, pero sí. También una de ustedes me dejó un comentario que decía que ya tenía 5, o algo así como que había ido al hospital y ya tenía, la revisaron y ya tenía 5 centímetros de dilatación y ella no sentía dolores. Ese es mi miedo, dilatar y que no tenga dolores, porque de Liam cuando se me rompió la fuente, bueno, tenía nada más uno, pero nunca sentí ningún dolor. O sea, no, no, no sentí ningún dolor. Se me rompió la fuente y todavía tardamos como media hora más o menos en lo que me levanté, me cambié, porque pues uno se ensucia. Me cambié y llegamos al hospital y todavía en lo que me pasaron, en lo que me estaban revisando y todo eso, yo no sentía nada de dolor. Entonces es mi pequeña preocupación, o sea, porque no a todas las personas se les rompe la fuente. Y no sé, no sé, pero bueno, ya veremos qué pasa. Ya mañana me escribiré todas las preguntas que tengo en mi teléfono para hacérselas a mi obstetra, a ver qué es lo que me dice a la matrona, no sé cómo, no sé cómo le llaman, matrona, creo que sí. A ver, espérenme, me están hablando por teléfono. Bueno, ya se despertó un pequeñito briñudo y se quitó las calcetas. Siempre me pasa esto, tengo que estarle poniendo calcetas, calcetas y calcetas. No te las quites. No te las quites, no te las quites. No te las quites. Laura, ¿qué color es? Green. Purple. Coruñado. Corado. Pink. Rosita. Yellow. Amarillo. Amarillo. Yol. Amarillo. Amarillo. Ruum. Brown... Café. Blue. Bluelazul. Orange Orange Brown Brown Yellow Yellow Blue Green 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 Orange Green 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 Le voy a hacer una pasta súper rápido sin carne porque está descongelada, está congelada, amigos. Entonces se la voy a hacer nada más así. Nada más le sofrío cebolla para que le dé un poquito de sabor. Y miren, le eché queso mozzarella. Como no lleva carne, le eché queso mozzarella para que le dé un sabor más rico. Entonces esto es lo que va a comer ahorita mi pequeñito. Y un tip, amigos, es que, bueno, yo lo que hago es que espero hasta que a él le dé hambre para darle de comer. De esa manera ve que come bien. Si se levanta y luego, luego le quiero dar de comer, come bien poquititito. Entonces espero hasta como una media hora más o menos que agarre hambre. Y ya que veo que él viene al refrio, ya me pide de comer, ahí sí ya. Ya le hago para que se lo coma bien. Y miren, se comienza a derretir el queso y se ve bien rico. Hasta ya se me antojó a mí. ¡Yay! ¿Estás contando? Según él estaba contando. Todavía no sabe contar exactamente, pero los colores sí ya se los sabe. ¿Ya terminaste de colorear? No. Ok, mira, pero aquí, mételos a la bolsa. Aquí está la bolsita. Mételos aquí. Lo tengo aquí coloreando, amigos, un rato entreteniéndolo. Porque no me gusta que esté todo el tiempo viendo la tele o en el teléfono. Bueno, no todo el tiempo está en el teléfono. Siempre trato de que tenga, esté haciendo diferentes actividades. Que claro, el teléfono sí se lo doy cuando es muy necesario. Por ejemplo, cuando vea al hospital, lo quiero que se calme. Porque a veces se me hace imposible. Entonces se lo doy para que esté ahí también. Que luego le pongo videos también educativos. Entonces yo creo que no, no tiene nada de malo. Ok. Ahorita te voy a enseñar, te voy a enseñar cómo meterlos correctamente, ¿ok? Uno. Dos. Tres. ¿Quieres intentarlo? Entra aquí. Ahí. Ahí, ahí, ahí se puede. Ajá. Vamos a guardarlos. Ahora vamos a guardarlos, ¿ok? ¿Ok? Esta está caliente para mí. ¿Echamos más queso? Ok. Ok. Echale más quesito. Mmm, yummy. ¿Qué te lo pongo? ¿Eh? Y yo ando aquí de este lado. Nosotros ya almorzamos. Él todavía no, bueno, está almorzando ahorita. Es su almuerzo. Y hoy está comiendo sin el teléfono, amigos. Ya me estoy comenzando a poner más dura con él. Porque, pues, tiene que enseñarse a comerse en el teléfono. Aunque sí, a veces se lo dejaba. Bueno, me funcionó. Si a ustedes les funciona el espacio tip, no, no es obligatorio. Pero hay días que no me quiere comer, amigos. Y es una frustración, una preocupación para nosotras las mamás cuando nuestros hijos no comen. Pero hay una etapa que ellos pasan así. Que como que no comen mucho. Hay otra etapa donde comen hasta por los codos. Que a veces yo digo, Liam, ya papi, ya no te quiero dar tanto porque te vayas a vomitar. De que me pide como que le sirva hasta tres veces. Y, pues, a veces sí me da miedo. Digo, se vaya a vomitar o así. Pero, pues, son etapas. Entonces, ahorita estoy tratando de quitarle más el teléfono. El teléfono casi no lo usa. Es gracioso porque algunos de ustedes me dicen, Oli, tu hijo utiliza mucho el teléfono. Y en realidad no lo ven. Si lo utiliza, tampoco les voy a decir, no, mi hijo no utiliza el teléfono. Si lo utilizo, por ejemplo, cuando voy a mis citas en el hospital. O cuando vaya a citas de él. Le doy el teléfono cuando ya veo que se desesperó. Con eso lo calmo. Tal vez no está bien. Yo no digo que sea la mamá perfecta. Ni digo que el teléfono les haga bien o les haga mal. Pero, pues, eso me ayuda y lo hago. Él no tiene el teléfono a las 24 horas. Yo juego con él. Le pongo actividades. No todo el tiempo les grabo las actividades que hace. Solamente cuando me acuerdo. O digo, oh, ando haciendo vlog. Les voy a mostrar esto. Lo pongo a colorear. Me pongo a enseñar en los colores. Ahorita quiero que se los aprendan en español. Se lo sabe bien en inglés. Quiero que se los aprendan en español. Es mi próxima meta. Y así varias actividades. Pero ahorita sí, para comer le estoy quitando el teléfono. Eso me funcionó hace tiempo para que comenzara a comer un poquito más. Después de que le quité el pecho me funcionó perfecto. Le ponía el teléfono. Le ponía caricaturas. Él se entretenía. Mientras, bueno, come y ve. Porque sí, ahorita ya se paró dos veces a ir por unos juguetes. Entonces se entretiene el ir y venir para allá. Pero pues bueno, quiero quitarle esa mañita de que comas en el teléfono. Aunque sí, tal vez en próximos videos vean que está comiendo con el teléfono. Y me decían, Mariana, bueno, no habías dicho que esto es un proceso. Entonces sí, amigos, porque yo estoy consciente que el teléfono no les hace bien. Que claro, yo le pongo videos educativos. Pero por más. A él luego le aparecen otros videos graciosos y se pone a verlos. Y es normal también. Es como uno. Tú en la tele no ves puras cosas educativas o cosas buenas. Uno como que a veces se quiere entretener. Pues así ellos. Entonces sí, ahorita es mi meta del momento. Quiero quitarle un poquito más el teléfono. Sí se lo voy a seguir prestando cuando sea necesario. O cuando a veces sí yo digo, bueno, ya te voy a dejar que veas el teléfono un ratito en lo que yo ando limpiando. O así porque sí se entretiene un poquito más. De igual manera o viendo la tele. Porque sí, yo que soy ama de casa. No puedo estar las 24 horas viendo qué hace tengo que cocinar. O luego me voy a otro cuarto a limpiar. Y pues lo dejo a él en la sala. O no todo el tiempo quiera andar atrás de mí. Diles, holi. Sí, ya casi termino de comer. Come. Miren, ahorita. A veces como que yo digo, ya quiero quitarle el teléfono. Pero si tuviera el teléfono aquí, ya hubiera terminado de comer. Ahorita come y se va a jugar a la sala. Y luego regresa y come. Bueno, cada niño es diferente. No debemos juzgar. Pero sí, ahorita como que estoy en ese pequeñito dilema. Pero bueno, ya. Trato de como que también darle su tiempo. Miren, ahorita ya comió. Y anda por allá corriendo. Viene y come. Ay, escuché la puerta. Bueno, amigos, los voy a dejar porque voy a seguir aquí con mi quehacer. Nos acaba de llegar nuestra comida. Encargamos. Yo quise un alambre. ¿Qué es esto? ¿Tu agua es de tamarindo? ¿Tu agua es de tamarindo? Oh. No, como siempre pides de Jamaica. Pensé que... Miren, yo me encargué un champurrado. Se me antojó. Pero ese me lo como, no sé, después. Es de este restaurante, miren. Me gusta mucho ese restaurante. Aunque luego se tardan un poquito. Pero no, hoy llegó bien rápido. Este es mi alambre, miren. Este es de bistec con piña, jamón. Tipo hawaiano. Y aquí están mis tortillitas. Miren lo que voy a cenar. Hace rato mi amiga me convidó de su recalentado. Es... Ay. Es... Mole verde o pipián. No recuerdo bien. No recuerdo cuál sea la diferencia entre los dos. El tamalito. Y este tamal no sé de qué sea. Ni sea de carne o para comer con este. Pero de todos modos me calenté mis tortillas. A mí no me podían faltar las tortillas. Acabo de salir de bañarme. Mi cabello aún está mojadito. Voy a esperar a que se me seque. Mientras voy a cenarme esto. Así que bueno, amigos. Hasta aquí los voy a dejar con este vlog. Hoy prácticamente no hicimos... Ni siquiera salí de mi casa. Mañana tengo cita, por cierto. Pero hoy ni siquiera salí de mi casa. Nada más me la pasé aquí. Aparte de que hacía frío. Nada más anduve limpiando. Doblando ropa. De hecho, miren. Ahí tengo un poco de ropa que estaba yo. Este... Que la voy a acomodar en mi closet. Pero mi closet tengo que limpiarlo. Porque... No limpiarlo. Acomodarlo. Porque tengo un reguero de ropa, amigos. Que no... Ni para qué les cuento. Ni les muestro. Porque está... Por aquí es viernes. En la noche. He andado un poco floja. Y no les he editado el vlog. No he terminado de editar el vlog de Thanksgiving. Así que... Yo creo que haré eso. O si no, mañana. Es que... Como que tengo un poquito de flojera. Quiero comer. Que se me baje un ratito. A ver si le avanzo un poquito. Y ya para publicarlo mañana. Ya veré. Así que bueno, amigos. Espero que hayan tenido un día súper bonito. Y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye. Bye. Bye.